...del martes pasado, en donde vinieron todos los rectores, representantes de alumnos, docentes y las autoridades del Ministerio, yo acordé con la Comisión de que después que terminara el proceso de acuerdos entre los IES y el Ministerio, yo iba a pedir una reunión con la Ministra, con el equipo de las autoridades que llevan este tema y la Comisión de Educación para que nosotros vayamos al Ministerio. Conversé con la Ministra la semana pasada, ellos estaban terminando esa ronda de consultas, de acuerdos entre los distintos IES y una vez terminados esos acuerdos, nos iban a convocar, que está en los tramos finales, así que eso es importante, esta reunión la llevaremos adelante la semana que viene. Sin embargo, también el día viernes convocó a una conferencia de prensa para hablar de los IES y manifestó que esto se iba a ampliar en cuanto a las carreras y el presupuesto. Es así, por eso nosotros necesitamos como Comisión de Educación que ella nos indique cuáles fueron los acuerdos, cuáles van a ser las carreras que en definitiva se van a dar, cómo se amplía esta oferta educativa en los distintos IES y cómo se amplía el presupuesto también para llevar adelante estas carreras. Yo he coincidido con ellas que la única oferta no tiene que ser la de formación docente, sino que tienen que ser las tecnicaturas, que las tecnicaturas tienen que responder a la matriz productiva de cada lugar, las tecnicaturas tienen que responder a la necesidad de nuestros jóvenes, de manera que cuando puedan terminar un estudio terciario como las tecnicaturas, tengan una posibilidad cierta y real de conseguir trabajo. La mayoría de los directores no es que se mostraban en contra de la implementación de nuevas carreras, pero sí manifestaban justamente que se dio muy rápido y calificaron de la noche a la mañana justamente las modificaciones y la implementación de carreras. Esto no es así. El tema de la transformación del nivel superior ya lo planteaba la Ley de Educación Nacional 26.206 del año 2006. A partir de ahí se dictaron un montón de resoluciones del Consejo Federal de Educación en el 2007, en el 2011, en el 2017, y tenían los IES que ir produciendo este proceso de transformación, sabiendo ellos desde el 2015 que la validez de los títulos de las carreras terciarias terminaban a diciembre de 2019. El año pasado, en el IES número 11, se reunieron todos los rectores con el Ministerio, el Ministerio a través de un power le mostró cuáles podían ser las distintas ofertas para que cada uno decidiera, conversara con la comunidad educativa, y les dijeron, tienen que hacerlo o hacerlo porque finaliza. No lo hicieron. Inclusive el Ministerio les propuso...